sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos y África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la inmigración solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos. Creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y en Melilla. Porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No. África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.